muy buenas en el vídeo de hoy vamos a enseñar cómo activar el modo avión en nuestro iphone hay dos opciones la primera es arrastrando desde la parte derecha hacia abajo en la pantalla y aquí en la parte izquierda y encontraréis el modo avión esa es una manera y ahora otra entrando en ajustes una vez que entramos en ajuste lo tenemos aquí modo avión lo hacía siempre que activamos el modo avión los datos del móvil quedan desactivados como podéis ver aquí arriba están desactivados bueno espero que haya servido el vídeo si os ha gustado dejadme un me gusta y hasta la próxima adiós